Hoy nos vamos a ir a cotorrear con la viejona, aquí la traigo, vamos a ir a pasear un ratito al río, ándale viejona porque nos van a dejar, traemos unas soditas, una sodita de agüita para la viejona, que no le parte la gasolina, y nos vamos a ir a cotorrear un rato mi gente, acá traigo, vámonos, nos vamos a ir al río un ratito a cotorrear en el racer, para eso lo tenemos, para disfrutarlo, ahora si viene lo chido, tómale el café bien, aquí mi raza, vente viejona, aquí estamos, vamos a llevar el chip, a ver donde cabe todo este desmadre, es bellísimo, se va a poner chingones el desmadre, ¿ahí viejona? se va a poner chingones el desmadre, raza, aquí andamos al puro pinche millonazo, mira, ahí está mi compa Dani, se va a poner el perro esto, para que se pongan pila raza, a ver pregúntale a la viejona, viejona, ¿listo o qué? se ve todo el jipezón, a ver, para yo sola en el jipe, para la otra, para la otra, me traigo un montón de amigas, mira, a eso se le llama estrategia, ya está raza, ya sabes, bendiciones raza, hoy te va a empezar la ruta, aquí andamos con el compa, el güero, vamos a echar de madre, ¿por dónde va sobre la ruta? vamos a ir aquí al Tamuskoy, a las rampas, es como una media hora de ruta, unos 40 minutos de ruta, vamos a ir, allá nos está esperando otra caravana más grande, para que la gente siempre, esto es familiar, es un contorreo sano, puro contorreo sano, familiar, vamos y vivimos, al regresar va a haber aquí unos taquitos, vamos a tener la banda un rato, un grupito, y todo bien, todo sano, aquí con la raza, contorreo, aquí estamos, vamos a conocer la privada, la raza, pásale, pásale, aquí nos encontramos con los toys, estos son los famosos toys, una raza, trabajadora, andamos contorreando, sanamente, con la raza aquí, nada de desmadres, aquí pueden ver, a ver, ¿cómo se llaman aquí tu copa? la familia, díganle ahí, la familia, 4x4, esta hora, ahora está el toy, copa, aquí en los mañuelones, pura raza, pura raza, humilde, puro contorreo sano, para que no piense que uno, mire ese desmadres, aquí viene una, que buen servicio, valió madre, el hijo de su chingada, madre, se nos chingó la banda, hijo de su chingada, ahí en la basura, ¿no? cambié la banda, aquí tenemos herramienta, y ahí tenemos la banda, vamos a ver si la podemos cambiar, hijos, yo nunca he cambiado una finche banda, es que tronó, porque nosotros nos atascamos, y esta madre, cuando nos atascamos, la forzamos, ¿sabes verdad? es que golpeó, yo te dije, es que le tomamos, estamos así, vamos a cambiar, anda ver, pura España, ¿ya ves? era parte del video, parte del video, si tuvo que chingar la pinche banda, es que lo metas a, de abajo de la subasta, no, de abajo de todo, no lo pago, la agarré en Ruiz, si, a ver, a ver, que paso, vamos a quitar esta madre, sin modo, vamos a cambiar, yo nunca cambié una banda, es que vamos a cambiar, una pinche banda, unos momentos después, tiene que pasar esto, porque la canción dice, tengo yo, voy a este cambio, y nunca se me atranca, trancada, 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 y un pinche rece, que si se atranca, se atranca, bueno que, pensé, en esta herramienta, otro día, pensé en comprarme, esta herramienta, porque, uno nunca sabe, y la neta, yo siento, que hice muy buena decisión, la banda del carro rojo, a menos que pongan banda, para tocar, si, una eternidad, más tarde, ok, fierro, ahora que errazamos, a ver si, me viene la, oh, que, policía, son los rangers, los rangers, son los más puñados, brrr, mi raza, valió madre, en cuanto cambié la banda, fíjate que está haciendo un pedazo de lodo, en cuanto cambié la banda, llegó la cuica, la policía, yo no supe, ni qué pedo, yo nomás le di al pinche rey, se me tomaron una foto, a ver si no me sale, a ver si no me sale, no tiene que mandar en el, o si lo ven en las calles, pero bueno, yo no hice nada malo, porque ven tu foto en la calle, si ven mi foto en la calle, ya saben que yo no hice nada malo, lleno de lodo, buenos manches, pero si cambié la banda, quedo bien,